De la sierra morena vienen bajando, vienen bajando Unos ojitos negros, cielito lindo de contrabando Pájaro que avanza... ¡Ey! ¿Qué pedo más, niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent Y el día de hoy les traigo un nuevo video de Grandefauro en línea ¡Más aplausos, aplausos! Gracias, gracias El día de hoy, niggas, les traigo un video que es muy bueno Les voy a enseñar a cómo meternos al laboratorio más grande que hay de Grandefauro en línea Cómo estar adentro y ustedes dirán ¿Para qué? ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Cómo? Ustedes dirán ¿Y para qué nos sirve esto tan bueno? La verdad es que de todas las zonas secretas que hay Esta es la que más me ha gustado Es en la que más pueden interactuar Y pueden hacer muchas cosas De hecho se me ha ocurrido un gran minijuego Una vez que probamos esto No sé cuándo vaya a grabar el minijuego Pero les quiero decir que se me ha ocurrido un gran minijuego Y me parece que también voy a hacer una nueva serie de minijuegos Ya que muchos me han estado diciendo Talén, ¿por qué no hicieras esto y esto y esto? Pero bueno, niggas El día de hoy les voy a enseñar a cómo meterse adentro de esta zona Como pudieron ver en el mapa estamos aquí adentro Y van a venir a estos barrotes azules Ahora, más adelante les voy a explicar cómo llegar aquí a los barrotes azules Pero si ya saben Van a estar entre estos barrotes azules en los que yo estoy Y vamos a agarrar cualquier actividad No importa lo que sea Cualquier actividad desde el celular Y una vez que nos meta al lobby de esta actividad Le vamos a dar atrás Le vamos a dar círculo o B Es lo mismo, Playstation o Xbox Y una vez que le demos atrás Apareceremos dentro de los laboratorios humanistas Y es increíblemente grande De hecho, pareciera como si estuviera abandonado el laboratorio O como si hubiera habido un ataque o alguna emergencia Porque las... ¿Cómo se llama esta madre, niggas? Las... las alarmas, no que diga Las luces están flasheando Las luces están flasheando como si hubiera activado una alarma O cualquier cosa de estas Y la verdad es muy grande Es grandísimo Es el laboratorio más grande que hay en el juego Y la zona secreta más grande que se van a poder meter Ahorita van a ver aquí en el video Como les digo, hay muchas cosas Es de la... cuando hacemos la misión Ahora, lo que sí no sé es ¿Por qué Rockstar habrá dejado estas cosas abiertas? O sea, ¿Cuál es el punto De que Rockstar deje estas cosas abiertas? Yo sé que... A lo mejor dirán, no Pues es para un Haze talento Hay unas localizaciones Que ya han descubierto Que son para los futuros Haze O muy probable que esas localizaciones estén abiertas Porque ahí vamos a hacer los robos Y van a tener cosas que ver con misiones Pero estos laboratorios humanistas Sí, no entiendo por qué la habrán dejado abierta Hay muchas de las cosas donde estamos en campaña Que queremos volver a entrar por medio de glitch o algo así Y no se puede, están cerradas Pero estos laboratorios están abiertos Les digo que no sé qué pretenda Rockstar Y está muy bonito, la verdad Está muy bien, está muy tétrico Me gustaría que estuviera más como en ese aspecto de abandonado Ya saben, con vidrios rotos y sangre en el suelo Así para hacer un minijuego Todavía mucho mejor como el que les quiero enseñar Pero en sí está bien, está bien Me gustó, me gustó Es muy grande Les digo que es muy muy grande Lamentablemente no podemos subir al segundo piso El primer piso es grandísimo No alcanzo a mostrar todo en este video Porque me llevaría todavía más minutos Pero investiguenlo ustedes Y verán que es grandísimo Las puertas se abren Como si de verdad fuera un laboratorio verdadero Se corren las puertas cuando vamos pasando Están los cuartos de bañado Los cuartos fríos Los cuartos de prueba Cuartos de disección Hay unas puertas que no se pueden abrir ¿Quién sabe por qué? El elevador se puede abrir Pero no podemos subir Es lo que les digo No podemos subir Vean lo que les digo Lo de las puertas Todos estos signos de seguridad Y no pasar Y bla 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 Está muy bueno Está muy bueno, amigas Entonces ya saben Es muy fácil Simplemente tienen que venir acá Por Blaine County Y los que ya sepan Como pues vengan acá Hagan lo que les digo del barrote Ahorita al final del video Les dejo otro video En el que por si no saben Cómo llegar Llego desde el coche Y díganme ustedes ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué creen que Rockstar Deje estas cosas abiertas? En sí no hay punto Digo la verdad Yo no subo Nada más subí La zona secreta de Franklin Porque dije Bueno voy a intentar A ver subir Esta zona secreta A ver ustedes ¿Qué onda? Al parecer Era una respuesta buena Pero tampoco fue De tal En sube todas las zonas secretas También sube esta Sube esta Sube esta Es por eso que los dejé de subir Pero esta de laboratorio Me ha gustado mucho Es muy grande Creo que es la mejor zona secreta De todas las que hay Y eso que hay demasiadas Está la casa de Trevor La de Franklin La de Michael El laboratorio de Trevor La estación de policías La estación Hay demasiadas zonas secretas Que no sé Por qué la hayan dejado abiertas Ustedes díganme Ustedes son los masters Los maestros de maestros Vean aquí dejaron unas notas Los ¿Cómo se llaman? Los Químicos Dejaron químicos Dejaron unas notas Las cuales no la pude leer Quise leer ese maldito post-it Pero no pude No alcancé a leer Alcancé a leer esta nota de aquí No No alcanzo a ver bien Qué dice Pero dice algo como De cero tolerancia Maldita sea A ver déjenme ver Dice cero tolerancia Dice cero tolerancia Me lleva Ok Bueno Tiene notas Tiene cosas Me parece que puedes agarrar una computadora de aquí Para usarla como web Pero pues Descúbranlo Está muy padre Pueden hacer muchos minijuegos aquí Les voy a enseñar el minijuego En la semana Les juro que les voy a subir el minijuego De este laboratorio Para que sepan Por qué lo subí Más que nada Por qué lo subí Pero bueno Si ustedes quieren llegar desde coches Y no quieren hacerla James Bond Como yo le hice al principio Tendrán que venir a esta parte Donde enseñan el mapa Entrar a los laboratorios humanistas De hecho hay una misión de Lester Que nos pide Hackear aquí la estación Y todo esto Y bueno Van a entrar aquí En la parte del estacionamiento Y aquí en este pilar Donde dice el número 2 En grandote Donde está el pilar número 2 Vamos a dejar el coche que tengamos O si venimos a pie Vamos a subir las escaleras Una vez que estemos subiendo Estas escaleras Vamos a correr Correr a correr Hasta la izquierda Para llegar al fondo del mapa Como al principio del video Les mostraba la ubicación Ya que estén aquí Simplemente vamos a seguir derecho Y justamente después De estas pipas enormes De gas Vamos a subirnos Miren aquí este caón Casi me ha atropellado Nos vamos a subir Y aquí hemos llegado A los tubos azules Ya saben Lo que tienen que hacer Es muy fácil meterse Simplemente van a agarrar Cualquier actividad Que ustedes quieran Y luego luego Que les meta al menú De todas las jugadas Nos podremos salir Así que ya saben Y guys yo soy Talent Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Y ponerme en sus comentarios Que es lo que quieren ver En el siguiente video Díganme ustedes Que quieren ver En el siguiente video Yo lo subiré Yo soy Talent Recuerden suscribirse Si aún no lo han hecho Y dejar su like Porque apoyan mucho el canal Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video Si si estaba resfriado El linker a ver Ha sido un linker malo Ven acá Marco Tomen ya No Otro 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 Una cachita Una cachita Ah Tomen Tomen ¡No! ¡No!